Hola amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un tema bastante especial y concreto y es que vamos a hablar sobre los pilotos españoles que se están destacando esta temporada 2021 y que vienen por abajo para destacarse también dentro de unos años en el futuro. Por ello hoy en el GPSDES hablaremos sobre la armada española en el mundo del automovilismo y del motociclismo. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy hablaremos sobre pilotos españoles en el mundo del automovilismo y en el mundo del motociclismo. Y es que este 2021, curiosamente, pues se ha dado la circunstancia que muchos pilotos españoles están destacándose en sus campeonatos respectivos, algo que realmente no acostumbra pasar cada año, ni mucho menos, pero es que estamos ante una situación de que, bueno, podemos tener múltiples campeones españoles y aparte, pues tenemos una cantera que se está formando detrás que podría aún traer más fuerza al automovilismo español de cara a los próximos años. Para empezar un poco a nombrar pilotos, a nombrar nombres que se están destacando, pues vamos a empezar con la Fórmula 1, donde, pues como todos conoceréis, hay el rey del automovilismo español, que es Fernando Alonso, vi campeón del mundo y fue quien realmente trajo esa pasión, esa afición, ese interés a España por el mundo de los deportes de motor. Fernando Alonso obviamente logró unos éxitos que a día de hoy ningún piloto español ha llegado a repetir, pero que, pues, por qué no, ha sido como la gran influencia que ha traído a otros pilotos, al menos intentar llegar a acercarse a esos éxitos. A día de hoy, pues, no hemos podido disfrutar de pilotos que repitan ciertas hazañas, tan solo hemos tenido dos pilotos españoles en la parrilla de Fórmula 1, fue Jaime Agersuari y Roberto Meri, pilotos que no lograron tener grandes éxitos en la categoría reina, pero que sí que ya era un poco esa influencia de Fernando que hizo ya traer más pilotos a la parrilla de Fórmula 1, algo que, bueno, a lo largo de la historia, pues, nunca había acabado de suceder de esa manera. Realmente, a día de hoy, en la Fórmula 1, en el automovilismo, la gran referencia que tenemos es Carlos Sainz, piloto de Ferrari, que viene haciendo años muy buenos y que realmente es la esperanza de futuro, es el gran proyecto español para intentar repetir esas gestas de Fernando Alonso y que, personalmente, creo que no está tampoco tan lejos. El piloto madrileño viene de hacer dos temporadas muy buenas en McLaren, ha logrado grandes resultados que le han acabado permitiendo ese fichaje por Ferrari, que a día de hoy es la gran esperanza, porque, bueno, no cualquier piloto puede llegar a Ferrari, Ferrari, pues, es un círculo muy cerrado, es un equipo histórico, muy popular, y que realmente, pues, es una gran oportunidad de cara al futuro. El próximo año mismo, Carlos Sainz estará en Ferrari con Charles Leclerc, una joven promesa también como él, y compartirán un equipo que, bueno, aprovechando el cambio de reglamento, pues, podría dar frutos y luchar por cosas interesantes, ya sea al campeonato, ya sea por victorias o por podios. Más allá de Carlos Sainz, que a día de hoy es el mejor situado, ¿no?, para intentar lograr grandes hazañas en la Fórmula 1, por debajo, pues, por desgracia, en Fórmula 2 y Fórmula 3 no tenemos ningún piloto, algo un poco inusual, ¿no?, porque durante muchos años España ha tenido mucha representación, tanto en Fórmula 2 como en la antigua GP2 y GP3, y, pues, ahora ha habido un poco ese vacío, ¿no?, es un poco ese punto flojo del automovilismo español a día de hoy, pero que no debería tampoco demorar mucho en tener pilotos en esas categorías. Y es que, bueno, en la Fórmula 3 regional europea, en la antigua fría Fórmula 3, pues, se están ya empezando a preparar muchos pilotos que vienen desde el karting y que vienen con mucha fuerza y que realmente pueden acabar alcanzando pequeños pasos hacia arriba hasta, bueno, no sabemos si hasta la Fórmula 1, pero al menos sí que hasta la Fórmula 2 o la Fórmula 3. Y es que, bueno, vienen pilotos con bastante talento, ya sea David Vidales, Mariboya, Lorenzo Fluxal, Pepe Martí o incluso Daniel Masiá. Son pilotos que están empezando ahora, están empezando a acostumbrarse a los monoplazas después de hacer buenas actuaciones en el mundo del karting y que realmente, pues, son esas esperanzas, esa proyección de futuro en el mundo del automovilismo español para que sigan creciendo y sigan dando pasos hacia arriba y si tienen las oportunidades y el talento que parece haber demostrado a día de hoy, pues, que puedan romper un poco ese vacío en Fórmula 2, en Fórmula 3 y llenar la parrilla con algunos nombres interesantes que, bueno, si tienen las oportunidades, tienen las herramientas y los coches para hacer cosas interesantes, pues, ¿por qué no tener incluso algún día la oportunidad de meter a alguien más allá de Sainz y de Alonso que no le quedará mucho por delante, pues, en la parrilla de Fórmula 1? Bueno, por otro lado, pues, también tenemos una representación un poco inusual porque es que España nunca ha tenido mucha tradición en las categorías americanas de automovilismo y tenemos a día de hoy un gran nombre que es Alex Palou, piloto catalán que está líder del campeonato de la IndyCar Series y es que es algo totalmente inusual España ha tenido pocos nombres en esta categoría americana el más así conocido ha sido siempre Oriol Serviá cual nunca ha logrado grandes éxitos ni grandes hazañas en esta categoría pero Palou ha llegado en pocas carreras disputadas el año pasado, pues, ya hizo buenos papeles pero es que este año ha logrado ya tres victorias va al líder del campeonato y este fin de semana podría consagrarse campeón Palou ha hecho una trayectoria bastante diferente a lo que normalmente los pilotos hacen intentar llegar a la Fórmula 1 y eso también un poco da esperanza de esos pilotos que vienen por abajo intentar alternativas a la Fórmula 2, a la Fórmula 3 y también llegar a destacarse en un campeonato de gran popularidad como es la IndyCar Palou, pues, podría lograr una hazaña totalmente histórica para España que es ganar la IndyCar y es algo que podría abrirle incluso las puertas a la Fórmula 1 o a otros campeonatos muy interesantes que, por qué no, pues, podrían darle una historia mayor y un renombre a nivel internacional muy interesante Fuera del mundo del automovilismo pues tenemos el motociclismo en el cual la tradición en España siempre ha sido mucho más grande hemos tenido grandes pilotos grandes campeones hemos tenido muchos equipos y la estructura, pues, al fin y al cabo es mucho mejor que en el automovilismo automovilismo tan solo hemos contado con Campus Racing prácticamente en los últimos años como escuela de formación de pilotos que pueda crecer sí que han nacido varias en tanto un karting como un Fórmula 4 pues que también están intentando dar ese apoyo a jóvenes pilotos para crecer en el mundo del automovilismo pero en el motociclismo pues ya llevan años instauradas ya hay toda una gran estructura que hace crecer a los pilotos y dar esos pasos de Moto3 a Moto2 hasta MotoGP y que realmente, pues, es de gran ayuda para la formación de los pilotos por ello, pues, también pues hemos tenido grandes nombres en el mundo del motociclismo en los últimos años el que más ha destacado, sin duda pues ha sido Marc Márquez quien ha logrado los mayores éxitos y las mayores hazañas a lo largo de la última década prácticamente por ello, pues, es el español referencia a día de hoy en el mundo de la MotoGP pero aún así, pues, tenemos también otros nombres y es más el vigente campeón del mundo de MotoGP Joan Mir es también español es un piloto que nunca había destacado excesivamente no era un piloto que que tengamos en cuenta a la hora del campeonato del mismo campeonato 2020 pero que dio la sorpresa y que mostró que realmente pues, con mucho trabajo mucha dedicación y mucho talento pues también se pueden conseguir grandes cosas y, pues, obviamente un título mundial de MotoGP no se puede menospreciar y es realmente otro piloto a tener en cuenta y a seguir las próximas temporadas porque a pesar de haber ganado por así decirlo por sorpresa en 2020 sí que ya pues está mostrando que tiene madera de campeón y que puede también luchar por repetir esa hazaña en los próximos años ¿no? aún así pues en MotoGP este año hemos vivido también el debut de Jorge Martín un piloto pues que venía de ser campeón de Moto3 en 2018 y que este año con la Prama Ducati se está destacando y mucho ha logrado una victoria ya y tres poles y aparte está haciendo grandes actuaciones que sin duda pues se tendrán en cuenta en el futuro ¿no? yo creo que es uno de los pilotos de futuro a nivel español y que pueden dar aún grandes alegrías al país en los próximos años y siempre y cuando pues sobre todo ahora mismo la estructura Ducati pues cuenta con él ¿no? de cara al futuro de cara a tenerlo ¿por qué no? el equipo principal en Moto2 pues ¿por qué no? también tenemos un gran destaque que es Raúl Fernández un joven pilote pues que se está destacando y mucho esta temporada ya lleva seis victorias con sólo 20 años y que realmente pues aún puede dar guerra contra el Remy Garner quien es el líder del mundial con seis años de experiencia en la categoría eso siempre pues ayuda y mucho en una categoría de gran adaptación pero que realmente está mostrando su talento y su garra y eso pues ha tenido sus frutos ya y bueno ya tiene su plaza asegurada para la parrilla de MotoGP de 2022 con el equipo Tectoa y que realmente pues será otro de esos nombres a seguir a partir del próximo año especialmente cuando ya pueda llegar a la categoría reina ¿no? en Moto3 pues también estamos disfrutando de una joven revelación y es que Pedro Acosta con tan sólo 17 años es líder destacado del campeonato y ha mostrado grandes actuaciones ha mostrado un talento totalmente fuera de lugar totalmente inédito por así decirlo y que realmente pues se está haciendo un nombre ya en el mundo del motociclismo tan sólo en su primer año en el mundial lo cual pues dice mucho de él y de que seguramente será uno de los nombres a tener en cuenta en el futuro ya el año que viene sea campeón o no de Moto3 pues ya tiene su plaza asegurada en Moto2 con KTM y que de bien seguro si sigue este ritmo si sigue mostrando estas grandes actuaciones pronto lo tendremos en MotoGP aún así en Moto3 pues también han surgido nombres interesantes ya sea el de Sergio García Jaume Masiá Islan Guevara o Jeremy Akova pilotos que pues están mostrando su talento carrera tras carrera con grandes actuaciones y que realmente les puede llegar la hora también tarde o temprano ¿no? entonces son muchos los pilotos de MotoGP de Moto2 de Moto3 que se están destacando día tras día y que están intentando mostrar su talento para tener las oportunidades y de bien seguro muchos de esto de esta larga lista de pilotos si no es este año será el que viene y si no el otro van a dar mucha guerra y es que se está juntando una muy buena generación en España que sin duda si todo va según el camino correcto pueden traer muchas alegrías al pueblo español que se está ¡Gracias!